Roberto, si viene un nuevo enfrentamiento Alianza Lima-Cristal, en la última ocasión tú anotaste el último gol de la victoria 3-1 aquí en Matute, y en el último partido en Piura también has anotado, ¿esperas nuevamente estar presente en el marcador? Sí, la verdad que sí, es un partido muy lindo que vamos a jugar este fin de semana, la verdad que nosotros estamos muy ansiosos de poder afectar a un rival que siempre juega muy bien la pelota y nosotros queremos ganar y seguir sumando que es el objetivo de nosotros. Ahora, el mal momento que pasa a Cristal no debe ser un motivo para que Alianza se confíe, ¿verdad? Debe salir a jugar como siempre lo está haciendo. No, con todo el respeto, uno siempre tiene que tener respeto hacia el rival que va a jugar porque no se sabe lo que puede pasar, así que depende de nosotros y no darle chance a Cristal que levante cabeza contra Alianza y esperemos que las cosas se den a favor de nosotros para que nosotros podemos ir sumando el punto y estar en la cima. Ahora, ese reencuentro de Alianza Lima luego de casi tres meses de no verse con su hinchada en su estadio, ¿qué es lo que está esperando el grupo para este sábado? Bueno, nosotros esperamos el apoyo a pesar de que siempre vienen a apoyarnos donde nos vamos. Me parece que este va a ser un partido muy lindo para que la gente pueda venir y tener el respaldo de ellos a pesar de no tener, como tú dices, hace tres meses un partido local. Creo que nosotros dependemos mucho de ellos también para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo en la cancha. Ahora, Alianza ha demostrado que es un buen visitante y esta vez va a demostrar que es un buen local también. Sí, eso lo vamos a demostrar el fin de semana, ¿no? Siempre creo que nosotros tenemos 90% de todos los partidos que jugamos en el local ganamos, así que esperemos que sea así también. Muchas gracias, Roberto. Gracias. 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 Gracias.